Pues prometió no dejarme, de caucenarse bien No me desaparás y me dejarás Pues prometió no dejarme, de caucenarse bien No me desaparás, 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 de caucenarse bien Así como dice ese canto, no me desampararán y nos dejarán. Y lo estamos viendo en este tiempo, estamos viviendo tiempos complicados, pero sabemos que Dios tiene el control de toda esta situación que está pasando. Y ante todo tenemos que seguir confiando en que Dios está con nosotros. ¿Verdad mi hermano Marcelino? Así es. ¿Qué puedes decirle a nuestros hermanos? A nuestros hermanos de toda la república donde nos han visto, ya que llevamos mucho tiempo antes, cantábamos mucho en los mercados, en los tianguis, una carrera muy larga y de diario. Pero no estamos guardados. Ahora ya no se puede como antes. Y desde aquí les mandamos muchas bendiciones y saludos en el nombre de Cristo. Esperando. Pues que no desmayemos como dice la escritura. Si permanecemos con Él, Él estará con nosotros y comamos de su carne y bebamos su sangre y permanezcamos en su palabra. Él estará con nosotros siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Claro que sí, Él ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y bueno, decía nuestro hermano Marcelino, bueno, ya el ministerio, ya estamos cerca de los 40 años, desde que inició el grupo. El hermano Marcelino es parte de los fundadores, junto con mi papá, el hermano Pancho. Y bueno, hoy estamos solamente nosotros dos, pero seguimos compartiendo estos cantos y mucha gente nos conoce. Anduvimos en los mercados, Toluca, Cuernavaca, Puebla. Mucha gente nos conoció en la central de Abastos, en algún tianguis. Aquí en México, muy conocida el mercado de la Merced. Y muchos lugares donde hemos ido a predicar y compartir el Evangelio de Cristo a través de la música norteña. La gente escucha el acordeón, escucha el bajo sexto. Y sabemos que en el mundo secular la gente pide canciones, pero al escuchar el acordeón, el bajo quinto, con música cristiana, la gente ya le pone un poco más de interés. Y hay muchos niños que se han cantado a lo largo de todos sus años de carrera artística para el servicio del Señor. Hay temas muy importantes que han sido de bendición para cada uno de ustedes. Vamos a cantar un bonito tema que ha gustado mucho por ahí. Él es polvo, nada más. ¿A dónde puedes ir? ¿Dónde puedes estar? Donde quiera que tú vayas, todo volverás. Es mi vida respetar de la vida que te das. Nada tienes, nada es tuyo, él no hago nada más. Es mi vida respetar de la vida del Señor. Profecias que se han cumplido y otras formas que no están. Lluvio no vendrá, luego eterno si será. Que llevará tu cuerpo y alma, si no amas de verdad. Es polvo, nada más. Eres polvo, nada más. Nada tienes, nada es tuyo, es solo nada más Empiezas a escapar de la vida del Señor Ropenias que se ha cumplido y otras por un peso está Un diluvio no vendrá, fuego eterno si será, quemará tu cuerpo y alma si lo amas de verdad Eres polvo, nada más Eres polvo, nada más Nada tienes, nada es tuyo, es solo nada más Dos, tres, dos Música Te voy a dar una nueva canción Y te voy a dar una vacuna Esos espíritus en tu mirada Y me ha hecho una nueva criatura Son tus tiempos, señores, son tus tiempos Yo soy poco sufrido Ahora sé yo a qué es Dios de la gloria Al que sea que el cambio te lo pido Los cristianos, señores, son tus tiempos En el Cristo no hay jamás que repito Y se caigo de las mis paredes También quien coja los tiempos ¡Aleluya! ¡Cuál llega como el sol! ¡Me juntaba en un pico sembrado! Saben que en la vida me dió, de que son un pañal hablado Pero ahora que es desconocido, todo el mundo bueno ha deseado Saben que en la vida me dió, de que son un pañal hablado Saben que en la vida me dió, de que son un pañal hablado Saben que en la vida me dió, de que son un pañal hablado Saben que en la vida me dió, de que son un pañal hablado Saben que en la vida me dió, de que son un pañal hablado Saben que en la vida me dió, de que son un pañal hablado Saben que en la vida me dió, de que son un pañal Violet Saben que en la vida me dió, de que son un pañal mismas Saben que en la vida me dió, de que son un pañal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!